Hola, ¿sabías que? En la Universidad Católica Luis Amigo contamos con la presencia de un nuevo capellán. Él es el padre William de Jesús Montoya de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, quien nos estará acompañando en nuestros procesos espirituales y nos cuenta sobre los servicios que ofrecemos desde nuestra capellanía. Llega un Terciario Capuchino a ocupar este sitio, una persona carismática, una persona abierta, una persona alegre y una persona con una espiritualidad realmente grande, que vale la pena que lo busquemos no únicamente para una asesoría espiritual, sino también para que el consejo o para que nos enseñe sobre lo que es la identidad vigoniana y el humanismo cristiano. William es un fraile Terciario Capuchino. Soy el menor de 13 hermanos. Dentro de la formación que yo he recibido como religioso Terciario Capuchino, soy licenciado en Pedagogía Reeducativa. He tenido la oportunidad de trabajar en escuelas, en colegios, en comunidades terapéuticas para aquellas personas que tienen el consumo de sustancias psicoactivas. También he trabajado en centros de resocialización. Dentro de la universidad tuve la oportunidad en el año 2012-2014 de hacer la especialización en intervenciones psicosociales. Me gusta el deporte, me gusta el voleibol, me gusta el basquetbol, pero sobre todo me gusta mucho caminar. Yo espero que cuando me busquen, no me busquen por ser el licenciado, por ser el especialista, sino por ser una persona con la cual tú puedas comunicarte, una persona con la cual tú puedas charlar. Y estamos como para aprender. Bueno, la capellanía es importante para el bienestar institucional y para la universidad, porque como ustedes saben nosotros formamos seres humanos integrales, desarrollamos todas las dimensiones. Y desde la capellanía se aporta al desarrollo de la dimensión espiritual. ¿Por qué la universidad quiere desarrollar esta dimensión también en el ser humano? Porque hoy venimos de la congregación de religiosos terciarios capuchinos, con una filosofía bastante clara. Y es desde la capellanía donde se fortalece esa identidad, ese humanismo cristiano. Ese sello diferenciador que nos va a dar esa característica de calidad ante la sociedad. Las celebraciones de las eucaristías, por en cuanto tenemos las celebraciones para toda la comunidad, los días jueves a las 7 y 15 de la mañana, a las 7 y 45. También la capellanía presta servicios de confesión para aquellas personas que profesan la religión católica y que deseen tener ese espacio de reconciliación y de diálogo con el capellán, pues también estoy al servicio. También la capellanía presta servicios de acompañamiento y asesoramiento en la vida espiritual de toda la comunidad universitaria. A mí me pueden ubicar, está el correo y también voy a tener como un distintivo. Me mando a hacer un chaleco donde está el logo, por supuesto, de la universidad. Y en la parte de atrás, un letrero va a decir, hola, soy su capellán. Si alguno de ustedes se quiere vincular a los procesos de la capellanía, no solo en las celebraciones litúrgicas, sino también en campañas, en procesos de voluntariado, en temas de solidaridad, bienestar institucional tiene sus puertas abiertas para que desde allí se contacte a nuestro capellán, el padre William de Jesús Montoya, quien está dispuesto a acoger a aquellas personas con conciencia social que quieran estar impactando constantemente todas estas problemáticas sociales que desde nuestra responsabilidad amerita que la atendamos. Cuando ustedes se aproximen donde el capellán, se aproximan donde un sacerdote, se aproximan donde un amigo y se aproximan donde un compañero de caminada dentro de la formación. No se olviden, soy su capellán. No se olviden, soy su capellán.